Ha concluido el mes de diciembre del año 2022 y ha sido el mejor año de la historia del debate. Es cierto que somos un periódico muy joven, apenas 15 meses, pero hemos logrado un hito único hasta ahora en la prensa digital y es alcanzar nada más y nada menos que 9 millones de lectores en un solo mes. Es un caso único en el arranque de un nuevo medio digital que en este caso tiene mucho que ver con el apoyo que todos ustedes nos dan. Por eso quería darles las gracias, porque nos ayuden, porque nos lean, porque nos acompañen, porque además nos apunten nuestros fallos y muchas veces nos sugieran iniciativas nuevas que pueden completar y hacer más atractivo el debate. Por tanto, gracias a los 9 millones de lectores que durante el mes de diciembre han acompañado al debate. Nos quedan muchos años por delante y esperamos que ustedes nos acompañen.